Hola frikis, bienvenidos a un nuevo video sobre revisión de accesorios, en donde vamos a hacer un versus entre los protectores de rodilla, elásticos tipo venda y estos de neopreno. Vamos a revisar que son, sus pros y contras, diferencias y cuando es recomendable usarlas. Bueno, primeramente que son, y aquí vamos a comenzar el versus. Este tipo de protectores son utilizados comúnmente por los powerlifters equipados. En el powerlifting hay dos tipos de modalidades. El equipado utiliza cierto equipo soportivo para poder levantar más peso. En este caso, los powerlifters equipados utilizan las vendas elásticas en las rodillas para levantar más peso en la sentadilla. Su material es elástico, como el que podemos encontrar en las muñequeras, de las cuales hablaremos en otro video. Están diseñadas para envolverse alrededor de las rodillas en forma de espiral o diagonal. Este otro tipo de rodilleras son utilizadas por los atletas que practican crossfit. De igual manera, los he visto en culturistas y fitness, al igual que los powerlifters en la modalidad RAW. Como podemos ver, su forma es cilíndrica, lo que permite deslizarla sobre las rodillas y, pues, generalmente están hechas de neopreno. Ahora vamos con las ventajas de cada uno. Estas son sobrevaloradas por los atletas que quieren levantar un mayor peso en sus sentadillas, porque durante la fase excéntrica de las sentadillas, esto es al bajar, las vendas permiten almacenar una alta cantidad de energía elástica que es liberada posteriormente durante la fase concéntrica, al subir. Esto hace que pueda levantarse más peso a una mayor velocidad y, además, obtener un mayor número de repeticiones. Estas otras son diseñadas para proteger la rodilla de algún riesgo de lesión. Es muy importante la protección que brinda este tipo de rodillera a las rodillas sometidas a una gran presión diaria, porque proporciona una compresión valiosa que ayuda a aumentar el flujo sanguíneo y reducir el dolor y la inflamación en la articulación de la rodilla durante y después de un entrenamiento. De esta forma, podrá ayudarnos a recuperarnos más rápidamente, lo que se traduce en un mejor desempeño en los entrenamientos. Además, ayuda a la mecánica del movimiento. ¿Cómo sería esto? Pues limita el movimiento de la rótula proporcionando estabilidad lateral. También puede aumentar la propriocepción. ¿Qué es esto? Es la capacidad de nuestro cuerpo de ubicar la posición de los músculos y las articulaciones en todo momento. Bueno, todo esto suena muy bonito, muy chulo, muy sabroso, pero también existen desventajas. Ahí les va. Esos protectores de rodilla nos permiten levantar más peso, pero no significa que te hagan más fuerte. Luego, son de carácter restrictivo, porque cubren completamente la rótula empujándola hacia adentro. Esto podría aumentar la fricción entre la rótula y el cartílago de la misma y podría conducir a lesiones molestas en la rodilla y en las articulaciones, como por ejemplo, artritis. Ahora, la desventaja de estas otras es que dependiendo de la marca, son un poco costosas. De hecho, no se venden el par, sino se vende una y una. Y si no las lavas seguido, por el tipo de material y el sudor que se acumula, pues empiezan a oler un poco mal. Otra desventaja es que muchos atletas cometen el error de suponer que al utilizarlas, mejorarán automáticamente su técnica y los hará mejores levantadores. Pero, esto es un error. Si las usas, deberás seguir perfeccionando tu técnica para con esto seguir cuidando la articulación de tus rodillas, realizando los ejercicios de manera correcta. ¿Fue demasiada información? No te preocupes, te dejo un cuadro comparativo para que lo pauses y tomes captura. De igual forma, esta información la encontrarás en mi blog. Te lo dejo debajo en la descripción del video. Entonces, ¿qué protector de rodilla elegir? Como en todo, el tipo de accesorio que elijas, dependerá de tus objetivos muy particulares de entrenamiento y las preocupaciones por la salud de tus rodillas. Hay una razón por la que los protectores de rodillas tipo venda son preferidas por los levantadores de fuerza. Su objetivo en la competencia es mover tanto peso como sea posible y sin duda, éstas les ayudarán a cumplirlo. Sin embargo, como ya lo revisamos, éstas son mucho más restrictivas que éstas otras, lo que ocasiona que puedas presentar problemas en las articulaciones si abusas mucho de su uso. Por el contrario, este tipo de rodilleras son muy versátiles, por eso pueden ser utilizadas en más deportes. Súmale que te ayudan a recuperarte de las lesiones de trabajo pesado, además de que son muy útiles en la prevención de lesiones al mantener una presión suave en tus articulaciones al mismo tiempo que las mantiene calientes entre cada serie de trabajo. Sin embargo, si decides adquirir rodilleras de neopreno, no confíes demasiado en ellas y sigue trabajando en tu movilidad y técnica. Entonces, midiendo los pros y los contras, yo me iría por este tipo de rodilleras de neopreno porque no ponen a mis rodillas en riesgo de lesión. Por el contrario, las protegen evitando lesiones, pero no abuses de ellas. Si eres un atleta intermedio o avanzado, utilízalas cuando sea necesario, por ejemplo, si sometes a mucho estrés tus rodillas. Pero si eres principiante, enfócate en la técnica, no es necesario que utilices estos accesorios. Perfecciona tu técnica y ve paso a paso trabajando en tus cargas. Con el tiempo podrás adquirir un par de estas. Bueno, ahora ya tienes las herramientas necesarias para decidir en cuáles rodilleras invertir. Si tienes dudas, comentarios o sugerencias, házmela saber en los comentarios y recuerda siempre que ser diferente es mejor.